Y empezamos ahora a repasar también la actualidad de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nuevos ataques en esta oportunidad en Odessa, donde ya se han confirmado, de hecho, seis personas fallecidas en una guerra que no se detiene, que está pronta a cumplir ya el año y medio. Mientras que llega nuevamente información de misiles rusos que han impactado en edificios civiles en el puerto de Odessa, en el Mar Negro de Ucrania, durante la noche. Y como les decíamos, al menos ya se han confirmado seis personas fallecidas. Fue lo que comunicaron funcionarios militares y locales de Ucrania en la madrugada de este miércoles. De hecho, se vio a trabajadores, aquí estamos compartiendo el video que ha trascendido, barriendo vidrios rotos alrededor de varios edificios quemados al amanecer. Rusia lanzó cuatro misiles de crucero sobre la ciudad de Odessa. Fue lo que comunicó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército había comentado anteriormente que dos misiles fueron destruidos antes de alcanzar sus objetivos. El Comando Sur, en la aplicación de mensajería Telegram, fue quien comunicó esto acerca del combate aéreo y las ondas expansivas que también dañaron un centro de negocios, una institución educativa, un complejo residencial, establecimientos de comida y también comercios en el centro de la ciudad. Por último, las personas que fallecieron estaban trabajando en el almacén de una cadena minorista cuando cayó un misil y lo incendió.